Básicamente estos son los carros que están a la venta ¿Cuánto vale ese? 38 ¿Este? ¿Te gustan a vos esos? Yo te decía que me gustaba Es más grande American shame ¿Qué es un GTI? ¿Qué es un GTI? ¡Ponieto! ¡Ponieto! ¡Oh, sorry! ¡Es ok! ¿Qué es un GTI? ¡Ponieto! ¡Ponieto! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Qué es lo que hace! ¡Ponieto! ¡Ponieto! ¡Mato! ¡Es un Ferrari! ¡Es un Ferrari! ¡Es un Ferrari! ¿Pero por qué? ¡Preguntale! yo creí que era un Honda Ferrari si le cambiamos el color a nuestro carro si le ponemos este si mira este lo único que hoy le han puesto la S-A-F ¿viste? ¿ya lo viste? mira tiene los caballitos si una niña lo está reparando este está bien hermoso ¿qué es? Pegasus GT ¿así dice ahí? si se llama este Pegasus GT miren que bonito el Pegasus GT ¿sí? Susi está bonito es tu carro es una hermosa ¿no? ¿no es tu? ¿no? ¿qué es tu carro? ¿a esta? ¿a esta? ¿a esta? ¿a esta es más mejor? ¿a esta es más más hermosa? es muy hermosa mi Dios mira que bonita es muy original ¿verdad? tiene nuevos pasos son unos pasos ¿sí? ¿se usa? ¿y lo usa? todas no 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 y yo solo es que cuando son así no no si lo puedo usar pero un poquito en los fines de semana y mira que el rojo y ella porque si se subió yo no yo le dije yo creo que ese es el dueño de ese carrito sí porque es el dueño mi amor y pedirle permiso mira qué bonito y ahorita vamos adelante tienen solo carros para venta y aquí en la exposición miren esto que bonito aquí está la historia 1957 mga coupe aquí les quedo y por favor lo estaban empujando si ahí lo estaban lo iban a remodelar miren como es y miren como quedado que lo pueden ver pero miren como lo tuvieron y ahora vean que bonito los rines miren los rines que bonita esto que hermoso este parece un modelo T pero no es un modelo T me imagino deberían de tener que modelo y toda la cuestión es hermoso miren que bonito este si tiene de 1962 uno de estos son de Inglaterra uno de de Cortes uno de de Cortes uno de Triunfo uno de Triunfo todos estos son de Inglaterra todos estos son de Inglaterra uno de los ingleses mira ese carrito chiquitín es más chiquitín uno de los primeros mini coopers uno de los primeros mini coopers uno de este tipo de oh el sombrerito de sheriff miren para que no se les olviden oh del seatbelt miren hasta las mascotas aunque no los crean tienen que andar protegidas solo el ratón no es que el ratón es muy pequeño tiene que andar una booster pero si es como les dan a entender que por por seguridad miren voy a colorear eso miren es la forma correcta como los niños deben andar miren aquí va manejando y allá va el niño acá hasta que ya pueden ellos ver la altura del sur como se dice altura del vidrio de la ventana miren esto que bonito que bonito no traía muchas cosas pero no se arruinaban tanto ahora que el sensor se les enciende que no se que V8 un 4 y es una truquita es una truquita este es un Plymouth de 1970 casi están un poco más viejos que nosotros 6 años más pero mira jajaja y mira la batería que tiene miren 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 caro enlightened petición miren miren mi freshly miren 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 Y a la señora se le baja cada cierto tiempo la presión por no comer. ¿Qué te ha parecido el paseo? Está bonito, pero me he usado más esto. Es que esa es la exposición, Susana. Ajá, la exposición realmente, lo de aquí, no. Es que esto es para venta. Narrufos, con mayonesa, está invento creado por mí, así que no lo vayan a patentar. Está rica. Da asco. O es el hambre, pero está rica. Cuando lleguemos a la casa, ¿qué más eso va a decir? No, ya me va a pasar el hambre. Como ahorita lo deseo, ¿verdad? Ahorita hasta el buffet le pareció bien. Sí, tenemos que ir al buffet. Por culpa mía. Por culpa de él, porque vamos al buffet, señores. Y obviamente él ya no juega como un niño, ¿verdad? Sino que como adulto, solo que no ve la estatura. Mira, es medio de unos 52, unos 56, y entonces solo se come unos pinchos. Y dos cucharadas de arroz para fritar y ya. Exacto. Pero dos cositas así. Estos me sorprendieron, yo no creo. Bueno, vamos a continuar comiendo. Nos vemos al ratito. Este está muy bonito. La Rubicon. Pero ahí sí subimos. Sí. Vamos a ver. Me asco. Voy a llamar a mi esposa para asegurarse de que el tiempo es correcto, no creo que el tiempo es correcto El hermoso interior Mira Herson, el hermoso interior de la Rubicon Vení No, mira Herson, el hermoso interior de la Rubicon No, 7 de los que viendes a Miami Vuelan nuevo Subete y le das carita Yo ya la probé de decir Te cuesta un poquito subirte mi amor Vas a decirle a Herson que ya la probaste Mira Fue esta única Vaya ¿Cuánto va? 43.875 ¿Y allá cuánto dijo que costó? No me acuerdo cuánto dijo Ya con todos los extras que tiene Te salen 61 Susi, mira el sonro El sonro Mira ¿Te acordás que te digo que estas en las que me gustaban a mí? No me acuerdo Ajá Las nalgonas Es que a mí me gustan las nalgonas 67.000 dólares Sí me gustan las nalgonas Y es diésel, mira ¿Cuál? Oh, ahí está la Toyota, mira Sí, aquí hay Toyota Yo te dije al Nissan también Ajá Esta es la Ram Dodge Ram Todas eran nalgonas Ya no me puedo asumir otro carro No, tú no Ay, mira Susi Este es un Charger Mira qué bonito Mira qué bonito Un Ghost Charger El estilo antiguo Es una basura No trajeron el carro en las motos Solo probamos a traerlo y lo parqueamos aquí Ya nos vamos Ya nos vamos Bueno Terminamos la vuelta Terminamos la vuelta del carro Miren Ahí están todos los carros Todos los carritos Los dejamos atrás Un placer señor Nos vamos para adelante Bye Nos vemos al ratito Me dieron dos juegos Y cada uno Me dieron dos juegos Cada uno Gracias Y cada uno Me dieron dos juegos Llegar Me dieron dos juegos Que la otra Queda El juego Y el juego No Me dieron dos juegos